Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento... Científicos descubren que la Tierra está más cerca de un agujero negro de lo que se creía. ¿Qué es un agujero negro? Un agujero negro es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula, materia, ni siquiera la luz, puede escapar de él. Lo sé, suena un poco complicado, pero te lo explico de manera sencilla. Un agujero negro es una gran aspiradora que atrae todo hacia él. Y entre más cerca esté algo de su centro, la atracción es mucho más fuerte. El poder de un agujero negro es tal que no deja escapar nada, ni siquiera la luz. Es por eso que se ve negro. Todo lo que entra al centro de un agujero negro nunca va a poder salir. Es por eso que es tan peligroso caer en él. Ahora bien, desde hace años, estudios han propuesto que la Vía Láctea, es decir, la galaxia donde estamos nosotros, tiene un gran agujero negro en el centro, el cual fue llamado Sagitario A. Pero esto no es todo, ya que se cree que muchas, incluso tal vez todas las galaxias, albergan a su vez un agujero negro en el centro. Y es que el agujero negro en el centro es lo que mantendría unido a todo lo que conforma una galaxia, desde planetas hasta estrellas. Ahora bien, ya que sabemos esto, se acaba de revelar una noticia que es brutal. Y es que astrónomos japoneses han creado un nuevo mapa de la galaxia Vía Láctea, es decir, la nuestra. La cual revelaría que la posición del sistema solar donde está nuestro planeta, no es donde pensábamos que estaba. Y es que en 1985, la Unión Astronómica Internacional estableció que la distancia del sistema solar, al centro de nuestra galaxia, donde está el gran agujero negro, era de 27.700 años luz. Luego, hace un año, se hizo un nuevo cálculo. Y se supo que estábamos mucho más cerca, a solo 26.673 años luz de distancia. Y ahora, con este nuevo estudio, se calculó una distancia mucho más corte. Y es que el sistema solar, a ese gran agujero negro, estaría a 25.800 años luz. Ahora bien, tras la noticia, mucha gente se preocupó. Es por eso que los científicos han hablado. Y han dicho, y fueron claros con esto, que aunque el nuevo cálculo demostró que estamos más cerca de lo que pensábamos, realmente, por el momento, no hay ningún peligro de ser absorbidos por ese agujero negro. Bueno, por el momento. Ya que tal vez en un futuro, la Tierra sí corre el riesgo de ser devorada por el agujero negro. Es así que quede claro. En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, existe un gran agujero negro. El cual se pensaba que estaba muy lejos de nosotros. Pero con el paso de los años, y la mejora de la tecnología, nos hemos podido dar cuenta que estamos más cerca de lo que pensábamos. Y que por el momento, no hay riesgo. Pero tal vez en el futuro, sí lo haya. Y es que te repito. Un agujero negro, es algo tan poderoso, que cualquier cosa que cae en él, no puede salir. Es así que esperemos que la Tierra, nunca caiga en uno de ellos. Ahora que ya conoces la información completa, dime tú qué piensas. Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.